Otra más, otra historia, escuchen Otra llamada de mi hermano, diciéndome que me extraña que los días pasan lento Estoy ensorrado en casa, lo que siento es tormento, no sé ni lo que me pasa Me siento que más me pierde un laberinto que mata, te lo juro que no aguanta A veces siento que me ahogo, no sé lo que estoy buscando, si son piedras, si son oro Me siento bien vagabundo, en este mundo solo, beba, quiero que me escuche mientras yo me desahogo Perdona por llamarte, son las tres de la mañana y aunque sé que estás durmiendo no rechazas mi llamada Perdón por molestarte, pues estoy borracho y bien loco y mi imaginación con mi dolor navega con cojones Ya solo quiero pedirte hermanita y me perdones, pues sabes que no estoy bien de la mente y se supone Que lo coja con calma, puñete y no me amore, pero el dolor que siento y estos traumas a mi me joden Y mi familia no me ayuda, mi patria es carajo, te juro que el dolor que siento, por Dios que no aguanto Cada día más me duele, mis hermanos no me hablan, ya mami no me quiere y me lo ha dicho aquí en mi cara Tú crees que no me duelen esas cosas, no soporto, no acepta que soy pato, problemático y loco Pero beba, no es mi culpa, son cosas que pasé, te juro, a veces siento que tú me logras entender Pero no es lo suficiente para echar todo al olvido Beba, yo aquí solo lloro y como lloro me sonrío Pues aprendí que ni la sombra siempre estará conmigo Y un amigo es un peso en el fucking bolsillo A veces pienso que mi vida por más que gire es absurda A veces pienso que el suicidio será mi mejor ayuda A veces pienso tantas cosas que yo mismo me tranco Puedo estar en la montaña y me tiro por el barranco Yo le dije que muchos dicen que te quieren pero no demuestran nada Te dicen ven confésame lo que sientes en tu alma Soy tu mejor amigo, tu super mega pana Pero los llamas de noche y te rechazan la llamada Olvidando muchas veces que la mente se nos tranca Al sentirnos super solo, muerte por la mente pasa Que siempre estarán contigo En las buenas y en las malas ponen adiós de testigo Yo sé bien lo que te pasa pa'l carajo, beba Te juro que estoy bien hastiao Caminando por el mundo solo y desorientado, desenfocado No entiendo nada de lo que me pasa, mi mundo más se confunde Mi alma siempre se tranca, te lo juro que no puedo Estoy como quejarte en odio, caminando en un abismo Donde no lo controlo, donde no existe salida Por más que yo la busque y los que me rodean Hacen que yo los asuste, no quisiera hacerles daño Yo sé bien que es mi familia, pero el odio se apodera De mi celas de mi vida, no te creas He orado, de rodillas me he postrado He levantado mis manos, esperando ser sanado Yo sé que de a mi me escucha, pero mi fe está bien pobre No merezco ser salvado El diablo me responde, cuantas veces lo he intentado Pero de mi se apodera, siento que vivo a lo negro Un cero a la izquierda, por eso no me doy cuenta Del daño que yo les hago Los demonios me controlan, me recuerdan mi pasado Por eso mejor yo bebo Mientras vivo rolando, la mente yo despejo Contigo desohagando, mientras tanto yo te dejo Beba pa' que tú te acuestes No olvides que las quiero Siempre tenlo presente, que la sombra se apodera De esta fucking alma negra Descansará en paz el día que el diablo alimente Es increíble como muchos caminamos muerto en vida Un consejo Siempre darle y extiende La mano sin su hermano Otra más Y espero que le hagan gustado Conllevo